No está definida aún la determinación y primigenia que hubo por parte de la autoridad. Se interpuso un recurso de revisión, si no mal recuerdo, de apelación, no lo recuerdo exactamente, pero está todavía pendiente de resolución. Bueno, él presentó una planilla con una cantidad determinada que el jurídico, el departamento, la dirección jurídica del municipio, determinó que estaba un poco alta, están proponiendo otra y es lo que se está dilucidando también en la alzada. Él está reclamando, si no mal recuerdo, alrededor de 670 mil pesos y según el jurídico lo que le corresponde son alrededor de 300, poco menos de 300 mil pesos. El plazo lo determina la autoridad una vez que resuelve en definitiva el asunto. Ahí de ahí se tiene ya que hacer una liquidación de las prestaciones laborales que él está reclamando y es donde se determina la cantidad que se deberá cubrir en caso de que así lo determine la autoridad.